Hola con todos. Ya hemos explicado cómo los glúcidos son importantes en la producción de energía, así que hoy vamos a explorar un poquito más a fondo este tema. Cuando hablamos energía no podemos dejar de mencionar al ATP, adenosina trifosfato. Pero, ¿qué es esta molécula? En realidad es la molécula en cuyos enlaces fosfato está contenida la energía que les traemos de los alimentos y que luego ella lleva a donde sea necesario, a donde se esté realizando un proceso químico dependiente de la energía. Por lo tanto, aquí vemos cómo es este flujo de energía. En principio viene de los nutrientes. Ellos son nuestra fuente de energía. Luego, a través del proceso catabólico, este conjunto de reacciones, se extrae este ATP de los nutrientes, de los alimentos. Y luego, ese ATP es transferido como trabajo biológico a distintos lugares donde se están llevando a cabo procesos. ¿Qué procesos? Por ejemplo, la contracción muscular, la transmisión de impulsos nerviosos, el transporte activo, biosíntesis, es decir, todos los procesos anabólicos. En sentido estricto, podemos decir que la energía está en los electrones. Por lo tanto, para transferir la energía desde los alimentos hasta el ATP, son necesarias varias reacciones químicas y también varias moléculas intermediarias en este transporte de energía. A ellas les llamamos coenzimas o cofactores. Y en esta imagen vemos los más importantes. Estas moléculas ayudan con el transporte y transferencia de los electrones por medio de reacciones de óxido reducción o redox. Cuando estudiamos el metabolismo, ponemos como eje central para estudiarlo el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, en esta diapositiva estamos viendo las rutas metabólicas en las que los carbohidratos o su molécula más representativa, que es la glucosa, se vincula en todo el metabolismo. Así tenemos rutas en las que la glucosa se descompone, por ejemplo, el piruvato o el CO2, y rutas que también van a formar a partir de piruvato u otros elementos glucosa. Así, una cosa muy importante es que todas las rutas son básicamente bidireccionales, es decir, que pueden disgregarse y también pueden formar moléculas. Por lo tanto, el ATP es una molécula muy importante, pues nos permite, digamos, contener la energía que se le ha extraído a los alimentos y luego transportarla hacia las células especiales o lugares especiales donde son necesarios para realizar una función. Por eso que muchas veces escuchamos que el ATP es como la moneda de cambio que utilizamos, ¿no? Nosotros llevamos dinero, monedas para comprar esto, comprar lo otro, hacer este proceso o hacer el otro. De esta misma manera, el ATP tiene la energía que se le ha extraído a los alimentos y la lleva a donde sea necesaria. En conclusión, podemos decir que el metabolismo es ese conjunto de todas las reacciones que realiza nuestro organismo, pero el punto de vista interesante es el metabolismo energético. Porque principalmente el metabolismo se trata de extraer la energía a los alimentos que nosotros tomamos del exterior para llevar esa energía a nuestro interior, donde también se están produciendo otras reacciones físicas que mantienen la función de nuestras células, luego los tejidos, luego los órganos, los sistemas y finalmente nosotros en conjunto.